... Lo que iba a comentar antes de la leche... ...y era muy importante... ...estaba hablando del fósforo... ...ahora... ...cuando vamos al supermercado... ...¿qué es lo primero que vemos?... ...leche sin lactosa... ...semi sin lactosa... ...desnatada sin lactosa... ...vale, bueno... ...la lactosa... ...la lactosa es... ...el azúcar de la leche... ...que es importante... ...para que se absorba el calcio... ...si no hay lactosa... ...el calcio no se absorbe al 100%... ...entonces muchas veces... ...nos obsesionamos... ...las personas... ...que no somos intolerantes... ...a tomar todo sin lactosa... ...la leche... ...te por sí de naturaleza... ...contiene lactosa... ...y a no ser que tomes... ...una gran cantidad... ...incluso en un futuro... ...te puedes volver alérgico a ella... ...pero cantidades... ...moderadas, normales... ...que yo me bebo pues... ...dos o tres té verde... ...té macha... ...que me gusta y un café por la mañana... ...pues yo lo he hecho... ...al final me debo a día... ...200, 240 mililitros de leche... ...de leche... ...llevo años y lo seguiré haciendo... ...yo me encuentro perfectamente... ...pero si... ...además de... ...los pocos productos lácteos... ...que son los más ricos en calcio... ...eh... ...los consumes sin lactosa... ...no teniendo problemas... ...que sepas... ...que no vas a tener... ...una buena fijación del calcio... ...¿ok?... ...o sea... ...todo tiene... ...algo bueno... ...y algo malo... ...mira hace poco... ...esto se me va... ...se me va ocurriendo... ...en la chuleta que tengo en cabeza... ...eh... ...también sobre el gluten... ...eh... ...mucha gente se obsesiona también con el gluten... ...eh... ...sin tener ninguna intolerancia... ...y a no ser que tenga un gran abuso... ...porque en la vida tendrá... ...problemas de gluten... ...hoy en día se habla mucho de los índices glucémicos... ...que es muy importante... ...porque de eso... ...de eso... ...sí que se debe de hablar... ...porque es muy importante... ...mantener los picos de insulina... ...estables... ...mediante la alimentación... ...el cocinado... ...conocer lo que es la carga glucémica... ...los alimentos ricos en amilopestina y amilosa... ...¿por qué?... ...porque grandes picos de insulina... ...durante toda la vida... ...pues nos pueden traer... ...inflamación, inflamación, inflamación... ...e inflamación... ...igual a enfermedades... ...eh... 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 ...y problemas, ¿no?... ...entonces... ...eh... ...eh... ...uy, se me ha ido... ...jeje... ...se me ha ido... ...lo que iba a decir... ...recordarme... ...guiarme el camino... ...jeje... ...el gluten... ...se me ha olvidado el gluten en la cabeza... ...ya es que llevamos... ...un par de horas sin parar... ...eh... ...disculpad... ...eh... ...el gluten... ...¿vale?... ...o sea, es muy importante los índices glucémicos... ...carga glucémica... ...cuando a un carbohidrato se le quita el gluten... ...el índice glucémico aumenta... ...o sea, muchos... ...los seguidores... ...del índice glucémico... ...que me parece muy importante... ...¿vale?... ...eh... ...los arroces vaporizados... ...que le ha quitado la milopecina... ...eh... ...las legumbres... ...el mezclar carbohidratos con vegetales... ...o grasas para bajar el índice glucémico... ...todo eso está bien... ...pero cuando te obsesionas por no consumir gluten... ...eh... ...sin tener ningún problema de gluten... ...que sepas que los índices... ...el índice glucémico pues... ...se dispara... ...o sea, es más alto... ...¿vale?... ...un alimento con gluten... ...pues tiene un índice glucémico... ...más bajo... ...esto es importante... ...esto es menos importante... ...esto... ...tiene relevancia... ...o sea... ...mmm... ...lo podemos dejar como una información... ...que o yo estoy diciendo que se haga o no se haga... ...no... ...simplemente... ...quiero que tengáis... ...el conocimiento... ...¿vale?... ...todo tiene parte buena... ...y parte mala... ...repito... ...todo sin lactosa... ...te son led... ...vas a consumir lácteos... ...si vas a consumir yogures... ...elécesis lactosa... ...elécesis lactosa... ...que sepas que... ...que tiene una importante cantidad de calcio... ...que no se va a fijar bien... ...la lactosa y la vitamina D... ...son importantes para la explicación... ...el gluten... ...puede ser... ...puede... ...llevar a una alergia... ...pero también hay que tener cuidado... ...porque aumenta... ...los índices glucémicos de los... ...de los carbohidratos... ...más, menos... ...da igual... ...pero debes de tener el conocimiento... ...de todos estos parámetros... ...¿vale?... ...al final yo creo que... ...todo debe de ser... ...para empezar... ...sencillo... ...sencillo... ...¿vale?... ...o sea, no obsesionarse... ...con nada... ...la obsesión... ...no es... ...no es nada... ...nada bueno... ...y a medida que surjan problemas... ...pues ir haciendo... ...cambios... ...bajo... ...el análisis... ...verbal del paciente... ...incluso si se puede... ...se puede contractar... ...con una prueba médica... ...o criterio médico... ...pues mejor... ...sería... ...sería lo ideal... ...¿vale?... ...la nutrición funcional... ...que repito... ...que es lo que a mí me gusta... ...eh... ...hablar... ...la funcional... ...que se habla poco... ...pues normalmente... ...eh... ...digamos que es... ...eh... ...los parámetros... ...resultados... ...que están después ya... ...del estudio... ...de sacarte la carrera... ...es decir... ...tú puedes... ...tú puedes sacarte el carnet de conducir... ...puedes hacer una teórica... ...una práctica... ...pero verdaderamente... ...la conducción funcional... ...funcional va a ser... ...en el momento que tú tengas tu auto... ...y lo cojas todos los días... ...pues igualmente... ...pasa igual... ...¿eh... ...con la nutrición... ...pero siempre me ha gustado... ...eh... ...hablar... ...durante todos los años... ...que llevo compartiendo mis conocimientos... ...de la nutrición... ...funcional... ...cuando hay un problema de metabolismo... ...buscar... ...buscar... ...la funcionalidad... ...de dónde viene... ...el problema... ...para contra... ...para poder contrarrestarlo... ...¿vale?... ...¿no... ...el his eyes, ya... ...por... ...el signed with... ...as the twenty siquiera... ...y demeanor... ...elibro... ...go... ...bo... ...o... ...bo... ...loj... Gracias por ver el video.